del diálogo. Que estudien, que estudien carreras relacionadas con la televisión, si es que les gusta la televisión, que puede ser periodismo, puede ser teatro, puede ser actuación escénica, que se preparen mucho. ¿Estás orgulloso de las cosas que ha logrado en ti? Estoy muy orgulloso. Hola. ¿Cómo estás ahí? Estoy muy orgulloso, muy contento con todo lo que he logrado, cosas que nunca pensé que podía lograr, así que estoy feliz. ¿Y qué es lo positivo y lo negativo de ser una figura pública? Lo positivo es que uno tiene la posibilidad de conocer mucha gente, hacer muchos viajes, comunicarse con mucha gente. Y lo negativo es, de repente, uno pierde un poco el anonimato que quisiera uno tener en alguna oportunidad. Pero tiene 99,9% de cosas positivas. ¿Cuál fue el logro más importante en tu vida? El logro más importante, yo creo que en temas personales, ser una persona totalmente realizada y en términos profesionales, haber alcanzado un buen lugar. ¿Qué es lo que se ha logrado? ¿Qué es lo que se ha logrado?